Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Campus TV, el programa institucional de la Universidad del Magdalena. Para mí es un orgullo hoy presentar al equipo de apropiación social del conocimiento de la Vicerrectoría de Investigación, quienes fuimos los encargados de realizar el proyecto documental Jaladora del Mar. Somos el orgullo del Magdalena. Somos la esperanza del territorio. Música Jaladora del Mar El Mar cuenta la historia de Noy, una pescadora de tazajera del municipio de Pueblo Viejo, quien nos cuenta sus historias, sus vivencias y cómo desde muy niña aprendió a jalar tras mayo en el mar. Este cortometraje documental participó en la más reciente edición del Festival Internacional de Cine Cartagena de Indias, Fixi 62, en la categoría Tierra Adentro. Este equipo de producción y realización audiovisual que durante semanas profundizaron en la vida de Noy Ortiz, está conformado por nuestra directora audiovisual, Tatiana Maecha. En el guión, Cash Freyle. Fabián Martínez como sonidista. Laura Perdomo como montaje y subtítulos. Jorge Bello, nuestro director de fotografía. Andrés Martínez, nuestro asistente de producción. Y yo, Jenny Machado, productora general. Tremendo. Y si uno está jalando con la tierra caliente, peor. Mujer fuerte, mujer luchadora, con legado e impreso en su sed. El clamayo ha sido su herencia, en el mar encuentras su querer. El principio fue dura. El principio fue dura porque las manos me las destrozó todita. Tenía que cocinarle a 20 personas ahí en el mar. Eso sí fue, ese es el primer día, sí fue el más duro de todos. Ya después, pues, cogiéndole el son a la pesca y eso. De montarme un saco de pescado de la orilla del mar hasta la carretera. Mi mamá, ella era también jaladora del mar. Cuando pescaba en camarón y eso. Mi papá es pescadora. Yo estoy de edad de 13 años, pescada en el mar. Eso lo aprendí de ahí. Como dicen, en generación en generación. De ahí comenzó la hija mía. Porque de ahí a ella sí jalaba chinchorros grandes. Te cogían pescados grandes y todo eso. Bueno, yo no lloraba chinchorros pequeños. Cobíamos camarón, cogíamos pescado y todo eso. Duramos un tiempo jalando en el mar. Después vi que eso como era como cansado. Yo decía que eso no era para mujer, eso era como para macho. Y yo dejé de jalar en el mar. Ese fue el arte que yo tenía. De la pesca. Y entonces cuando uno tiene el primer hijo, como decían hoy, ella se fue creciendo, viendo la pesca. Y ¿cómo se llama? Y ahí fue a ella, fue al colegio, fue aprendiendo. Y entonces veía que las cosas eran muy pesadas. Papi, yo quiero ayudarte. Y yo decía que no. Entonces, como yo le decía que no, cuando ella buscó a su marido, ella quiso ayudar al marido en esa forma. Y así lo hace. Y así lo hace. Yo lo conocí, puede decir. Sí, porque ya era un hermanito de ella, tan chiquitito, los hermanitos de ella. Y me decían cuñado, sin yo conocerla. ¿Ustedes por qué me dicen cuñado a mí? Si yo no conozco ni una hermana de ustedes. No, pero tú vas a ser cuñado de nosotros. Nosotros lo sabemos. Yo no la conozco. Mañana te la presento. Bueno, cuando me la presentaron, yo dije, esta es mi hermana. Yo dije, pero, ¿a ella a CLB que le gusta la pesca? No, sí. A ella le gusta la pesca, va a los chinchorros a jalar. Limpia, limpia trasmayo acá. Y yo, a la mujer que le ve en la cara, le gusta el trabajo. Mi papá estaba enfermo y yo salía para ir al mercadito a buscar pescado, para venderlo, para las medicinales. Y ahí fue donde comencemos a conocernos. Vino acá de mi mamá. Y ahí fue donde nosotros fuimos novios. Tuvimos la primera niña y eso. Muere Yulissa, la primera Yulissa. Nace la segunda Yulissa. Ella se nos enfermó, nosotros no teníamos los recursos para la enfermedad de la niña. Los médicos nos daban con la enfermedad de ella. Ella toda se envejigó. Y hasta que ella murió, murió en la ambulancia porque no la atendían porque no tenía el seguro. Que me decían que tenía a la otra Yulissa, pero yo decía que no era igual porque ella fue la que me hizo sentir mamá. Y yo no la miraba a aquella, sino yo miraba a ver a esta que estaba atendida. Ella decía, no es igual, no es igual. Yo en un momento llegué a pensar que me podía volver loca de ver. Yo decía que ella estaba dormida y que ella no estaba muerta. Y le doy gracias a Dios por los otros tres que me regaló, las otras dos y el niño. Y los padres que también me regaló. Porque si mi papá yo no hubiera seguido tan poco adelante, tengo más que agradecerle a la vida que la familia que tengo. La niña mía dice que ella sigue adelante. Ella no deja ni que el papá ni que yo sigamos a la pesca. Oye, ya está terminando el bachiller ya y está en el Sena. Ella dice que no quiere que nosotros no sigamos así, acabando así, porque dice que ese trabajo no acaba a nosotros. Me hubiese gustado terminar los estudios, seguir adelante. Pero como no pude yo seguir adelante, están siguiendo a mis hijas. Ese es el orgullo más grande que yo siento. Vamos. Vamos. Buenos días, ¿cómo amanece, David? Cuando la pesca se pone dura, me voy al monte, corto leña, saco gravillas, hago de todo, un poquito. Me gusta cocinar, hacer cosas que lo que es arepita de pescado, sopa de pescado, todo eso, y todo eso se lo he enseñado a mis hijas también, ellas también saben cocinar. Nosotros cuando nos vamos en el carro para ir a jalar en el mar, tenemos que coger por aquí, y todo eso. Sí, estamos lejos. Aunque vamos a jalar aquí, estamos más cerca, pero nosotros jalamos más lejos, nosotros vamos en cargo. Jalamos para los kilómetros 35, para esos lados. Jalamos para los kilómetros 35, para los kilómetros, para los kilómetros 35, para los kilómetros de la ciudad de México. ¡Vamos a jalar! el ramallo que ya viene ya cerca ya, entonces hagamos el ramallo, vemos a lo que Dios quiera que venga pescado ahí, pero hay veces que uno coge y que uno no coge, entonces ahí con el porro de hoy tiene que venir pescado ahí, uno en el mar se distrae más que allá en la casa, en la casa uno está mirando lejos, aquí en el mar no, uno en el mar está jalando con los compañeros compartiendo y eso, cuando comencé en la pesca en los primeros años eso era una abundancia de pescado, pero ahora muy poco se agarra la cantidad que se agarraban los años atrás, no había sido una pelada de trabajo pesado, porque el mar es un trabajo pesado, fue aprendiendo y entonces veía que las cosas eran muy pesadas, rápido, y yo quiero ayudarte, yo decía que no, cuando llega la temporada de pesca del mar, ella se va a jalar de un chorro, entonces ella comienza a aportar un porcentaje de lo que le toca para la casa, y ahí es donde comienzan ellas a trabajar en relación con la pesca, ella dice papi, estoy reconociendo que esto es un trabajo pesado. papi, estoy reconociendo que esto es un trabajo pesado, pero es un trabajo pesado. Cuando está la pesca buena le toca a uno hasta 60, 50 mil pesos, pero días malos 10 mil, esos son los días malos de la pesca. Hay días que le va bien a uno y días malos que le va a uno que a veces uno no tiene ni para la comida. A veces uno se tiene que, mejor dicho, sacrificar por los hijos. No, yo le doy gracias a Dios que es una pelada de raca, trabajadora, echada para adelante, aunque con problemas, pero ahí vamos para adelante. Contra bien Timarias, pero ahí vamos para adelante. Como dicen por ahí, no nos dejamos echar baile a las mujeres de aquí en Tazajera. Mujer fuerte, mujer luchadora, con legado impreso en su ser. El tramayo ha sido su herencia, en el mar encuentra su querer. Y por eso, a ritmo de cumbia, yo vengo cantando. Traigan los tambores, caramba, pa' este pueblo santo. Ya para ponerle a mojarra al cherecito, vale, güey. Ve' que son seis manos, güey. El que es para los vatos, güey. Los vatos también comen. ¿Seican más? Catorce manos. Pero ahí están con... Ahí tiene a Priscila, a ver. Mi mamá vivía en Pueblo Viejo, ella era de Pueblo Viejo. Y yo cuando mi hermana vivía aquí, yo de ella me vine para acá. Y aquí fue donde yo aprendí a jalar. Porque en esos días mi papá había muerto y yo le dije a mi hermana, hermana, vamos a rebuscarnos, a pescar. Y nos fuimos, y eso era nada para uno aprender rápido. A Eulalia iba a pescar, él no, y una hija que tengo por allá también, María, pescamos chichorros ese día rápido. A ella no le gusta estar, ella está en la casa y está es mal, porque no está trabajando. Es que nosotros somos así. A nosotros no nos gusta estar chastada, que nada más el marido es el que tiene que traerlo. No, señor. Uno también tiene que ayudar al hombre. Yo aquí donde estoy, quiero ella jalar. Pero como ha estado enferma, por eso no. Pero yo ahora que me ponga buena, me pongo a jalar otra vez. ¡Gracias! 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 Mi mamá a veces nos relata, nos cuenta la historia de ella, de mi abuela que comenzó a jalar en el mar, tan joven para sacar a nosotros delante. Mi mamá es una mujer, una mujer guerrera, una mujer muy guerrera, que hace todo lo posible para sacar a sus hijos adelante. Me dice, es apenas yo llego, enseguida es una alegría para ella cuando yo llego a la casa. Me dice, mami, ¿vas a comer o te vas a bañar? Y ella, no, voy a bañarme primero para ir a comer. Me dice, mami, descansa. Pero cuando mi mamá empezó a pescar, yo me fui con ella y le dije, mami, yo voy con usted. Y yo me iba con mi mamá para la playa, íbamos para los chinchorros. Y los chinchorros íbamos a buscarse, que si la sardina o el pescado así, pescado que coñaran. Yo no quisiera que ellas fueran pescadoras, por lo que la pesca es muy difícil, duro, es demasiado duro. Quisiera que como yo no terminé, que terminen ellas los estudios. Y yo le dije a uno mío, la pesca no es fácil. No, papi, pero yo quiero aprender. Y así usted quiere aprender. La pesca es para un hombre. No, papi, pero yo quiero aprender. Mi mamá me dice a mí que no, que yo no debo de hacer eso. O sea, que hay muchas cosas que yo dejo hacer, como por ti, estudiar. Que tengo que pensar en los estudios. Porque uno en los estudios uno encuentra muchas cosas. El deseo que le pediría a la belleza sería que mis hijas siguieran adelante. Que siguieran adelante, terminar sus estudios, la carrera que ellas quieran escoger. Como me dice Yulisa, madre, si a ti te ponen escoger entre la pesca o pelar camarón, yo le digo, la pesca. Y yo me pregunto, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿por qué dices tú la pesca? Y es porque en la pesca he vivido experiencias que uno siempre tiene que vivir. O sea, mi hermana y nosotros le dijimos, oye, nosotros debemos hacer una casa de dos pisos. Y vamos a trabajar para que usted y mi papá ya no trabajen. Oye, mamá, en ese momento se siente feliz como ganan y lloran. Pero no se siente así porque verá que muy pronto eso es lo que estamos diciendo, se va a hacer realidad, porque uno teniendo la fe, todo se puede. Pero si uno sin fe, uno no va a lograr nada. De esta manera llegamos al final del Campus TV, el programa institucional de la Universidad del Magdalena. En nombre de nuestro rector, el doctor Pablo Vera Salazar, vicerector doctor Jorge Lías Caro y la Unidad de Apropiación Social para el Conocimiento, agradecemos habernos acompañado en este espacio. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Y por eso a ritmo de cumbia yo vengo cantando, traigan los tambores caramba pa' este pueblo santo. A ritmo de cumbia yo vengo cantando, traigan los tambores caramba pa' este pueblo santo. Traigan los tambores caramba pa' este pueblo santo y a ritmo de cumbia yo vengo cantando, traigan los tambores caramba pa' este pueblo santo. Y a ritmo de cumbia yo vengo cantando, traigan los tambores caramba. Pa' este pueblo santo.